como están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente en este vídeo le voy a mostrar cómo está el cois más raro del estanque como saben unos vídeos anteriores se lo mostré como nuestro pesco y el pesco y que tenía la esfera en el rostro vamos a ver qué tal no va por aquí con el pesco y donde está metido es el legendario y mítico pues como saben él es hermano de eso mismo que ustedes saben que todo pez extraño muchas veces se desarrolla un poquito más lento de lo normal aquí está nuestro hoy más extraño del criadero como saben este coi tiene una esfera en el ojo y mírenlo aquí donde está este es el pesco y que tiene la esfera en el ojo y está así bueno lo tiene todo transparente por ahí se le puede ver creo que se le puede ver parte del cerebro llamar a ver si se puede se puede decir se le puede dar un mega zoom para allá para ver cómo está nuestro pequeño hoy aparte de eso como se lo mostré una vez este coi tiene la carita muy parecida a la de un delfín así está nuestro coi más extraño como vale ahora porque ustedes lo vean como está que parece un poquito a un delfín así está nuestro pececito coi de aquí del estanque ya que tenía mucho que no se lo mostraba bueno este pez se está desarrollando bastante bien a pesar de que tiene como una tutuma aquí en la cabeza muy parecida como que si va a ser un ojo este es uno de los de los cois como esta está súper chulo y súper saludable vamos a comprobar para que ustedes vean la diferencia cuando un pez sale extraño de sus hermanos muchas veces por muchos problemitas que tienen estos peces no se pueden desarrollar pero este es uno de sus hermanos y miren cómo está este coi es un color oro arriba en la cabeza pero como está mayormente este coi debería de tener ese tamaño así pero no lo tiene debido al gran curso de la vida aquí le ha tocado el tamaño no se ha podido desarrollar bastante pero que está bien chulo nuestro pez hoy a pesar de que es un coi pequeño pero súper chulo y este es uno de los más grandes aquí del de los hermanos de ellos y está miro más saludable que está nuestro pececito coi yo tenía varios días pero no se lo mostraba y así es que estamos bueno mi gente estos son estos son los padrotes porque son culeteadas de huevos las hembras como siempre que nos lo hemos mostrado en varios videos el macho está gigantesco ahí cada día se pone más rojo este coi parece sacado de una película bacanísima de estas películas que dan que son bien buenas y aquí está la hembra también la hembra está súper súper grande estos son unos cois que necesitan buen espacio como se lo he explicado en varios videos a más espacio mejor estarán nuestro pez hoy miren que chulo están todos ellos todos grandes y bien saludables el que ustedes vieron el que salió el pez hoy un poquito extraño es hijo de esta cueva de aquí con eso salió con este colorcito así como un colorcito azuloso lo interesante de estos cois que son veleros y están bien saludables toditos así mismo seguirán creciendo bueno mi gente hasta aquí fue el video mostrándoles el coi más extraño del estanque para que ustedes vean cómo estaba ya que tenía varios días que no les mostraba este súper coi y ya ustedes lo vieron está un poco pequeño pero súper chulo bueno mi gente hasta aquí fue el video si el video le gustó recuerden darle like suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se le agradece que derrumpe la tela de araña y spiderman aquí hasta luego